Mi profesora de física me envía su pack y esto pasó. ¡Aterrizaje del superhéroe! ¡Aquí voy! Te haces tres kills. Le envío un regalito de la noche. Bien hot. ¡Puta! ¡Qué ofertón! ¡Hola! ¡Adiós! Y le vamos a meter 500 tiros. ¡Le respeto! ¡Hijo de puta! ¡Hola! Parece que tendré que ensuciarme las manos. ¡Apúntele bien! ¿Verdad que te engañé? Yo te conozco. ¡Pobre cosita fea! ¡Pobre cosita fea! ¡Apúntele bien! ¡Los dos! ¡Jobén! ¿Cómo os me detendrás? ¿What? ¡Oh! ¡Me lo voy a cojo! Lo del pana. Ella quiere que la ponga en 4 como la perra que es mi kunumi. ¡Suscríbete!